Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, un día más y hoy vamos a hablar de una cosa de la que todavía no habíamos hablado Sí, increíble, ¿verdad? Parece que lo habíamos hablado todo Pues no, no habíamos hablado de mutaciones y bueno, voy a enfocarlo como mutaciones divertidas porque mutaciones hay muchas, ya veremos pero para que lo entendáis de las cosas que vamos a recordar cuando acabe esto serán las divertidas Bueno, pues una mutación es un cambio espontáneo o inducido que aparece en la secuencia del ADN Pero a ver, ADN, ¿qué es eso? Pues es el ácido desoxirribonucleico ¿Vale? Es la parte que está dentro de las células Bueno, aquí tenéis un esquema Estamos nosotros, a la derecha, un individuo cualquiera de nosotros de nuestro tamaño, más grande, más adulto, más jovencito un humano o una persona o un animal Bueno, el individuo Luego dentro del individuo tenemos diferentes sistemas por ejemplo, el sistema digestivo Dentro de ese sistema tenemos órganos ¿Vale? Tenemos por ejemplo el hígado Ese hígado, que es un órgano está formado por diferentes tejidos Bueno, pues esos tejidos están formados por diferentes células y finalmente esas células como veis aquí tienen diferentes orgánulos y algo muy importante de la célula es el núcleo Bueno, pues dentro de ese núcleo tenemos los cromosomas y que están súper enrollados en una cadena y dentro de esos cromosomas esos cromosomas son el ADN Ahí está la doble hélice del ADN y esos son los nucleótidos ¿Veis? Que aparece C, G, C, A, T, A, bla, bla, bla Bueno, pues todos esos son los nucleótidos y la secuencia de nucleótidos es un gen Bueno, esos genes a su vez sintetizan proteínas y las proteínas son las que nos sirven a nuestro cuerpo para hacer cosas Pero no nos vamos a enrollar mucho Quiero que os quede en la cabezota que el ADN está en el núcleo de las células Y con eso ya me vale, ¿vale? Pues, ala, seguimos Errores Error, 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 error ¿Pero qué es un error? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Bueno, pues ese ADN que hemos visto que está dentro del núcleo de las células cuando se tiene que reproducir se tiene que duplicar, replicar ¿Vale? Se tiene que copiar muchas veces Bueno, pues a veces cuando se copia se copia pues hay un error Puede ser un error que aparece aleatorio en esa división celular se divide, se divide las células se divide, se divide entonces se está copiando mucho ese ADN Bueno, pues puede ser por eso un error normal o sea, una cosa casual O también si por ejemplo un organismo está expuesto a una sustancia química perjudicial pues puede ocurrir un error debido a eso ¿Vale? Por eso lo de cuidado cuando manipuléis productos químicos o no inhaléis determinadas sustancias o por ejemplo los trabajadores en un laboratorio llevan más caras gafas y están súper protegidos pues por todo eso es ¿Vale? O sea que ya vais entendiendo un poco las prohibiciones Las prohibiciones si las entendemos entienden ¿Verdad? Si nos las explican si entendemos de qué va Pero bueno hay algunas que siempre que pensamos en una mutación pensamos ¡Mutación! Me salieron 50 ojos como los Simpsons este pez de 3 ojos o esta víbora que aparece con 2 cabezas Bueno Estas son mutaciones y habitualmente son letales De hecho muchas de las mutaciones no llegan ni a verse porque los organismos se mueren antes de nacer o cuando son pequeños ¿Vale? Pero bueno de estas ya hemos dicho que vamos a ser positivos y de estas no vamos a hablar Vamos a hablar de las buenas Por ejemplo El color de nuestros ojos veis que en cada ser humano tiene una tonalidad diferente y si os acercáis mucho veréis que incluso aunque creáis que alguien los tiene verdes si lo veis más de cerca son un poco marrón un poco verde un poco gris o si alguien parece que son marrones pues son un poquito miel un poquito oscuro un poquito claro una combinación Bueno pues eso es el resultado de una mutación De forma natural salió esa mutación y como no nos perjudicaba pues nos la hemos quedado En los países donde hay más cantidad de luz habitualmente las personas tenemos los ojos más oscuros y en los países donde hay menos cantidad de luz en los países más nórdicos pues los ojos de las personas son más de colores muy claritos Pero bueno hoy en día pues no es tan importante porque podemos utilizar gafas de sol para protegernos y al final hay una mezcla entre todos los seres humanos o sea que para que veáis que bueno que puede haber un montón de variabilidad y esa variabilidad viene de mutaciones También el color de nuestra piel Originariamente teníamos un solo color el primer grupo de humanos que apareció teníamos un único color y a medida que nos hemos ido moviendo por diferentes zonas por mutaciones han salido otros colores y porque a lo mejor nos beneficiaba porque a lo mejor aceptábamos mejor la radiación del sol según el color del tono de la piel pues se ha aprovechado esa mutación y se ha quedado personas que tenían un color de piel más oscuro o más claro dependiendo donde estaban a lo mejor podían sobrevivir mejor y no se murieron por alguna de esas razones así que también es el color de piel una de las mutaciones buenas y por ejemplo en el mundo de los insectos siempre se utiliza la mosca de la fruta o la mosca del vinagre que se llama Drosophila melanogaster este nombrecillo pues alude a esta mosquita que la veis a veces merodeando en vuestro frutero pues son mosquitas muy pequeñas y la gente se las carga bueno pues estas las utilizamos los investigadores sobre todo mis amigos los que estudian genética las tienen incluso las están criando porque cuantas más tengan pues pueden saber un montón de cosas además hay una característica muy importante de esta mosquita y es que son capaces de tener un montón de caracteres que físicamente se pueden diferenciar con lo cual permiten utilizar por ejemplo el que tienen los ojos rojos las alas lisas y que tienen por ejemplo las alas que tienen menos pelito o que tienen el tronco muy alargado pues cogemos esa línea y la replicamos muchas veces y entonces podemos estudiarla y podemos ver por ejemplo si ha habido mutaciones entonces pues eso es lo que hicieron los científicos una vez que vieron que este organismo era tan interesante y que tenía tantas cositas de las que podíamos observar pues lo que hicieron fue empezar hacer esas réplicas hicieron replicar de forma normal las poblaciones y también hicieron e indujeron con el uso de algunos productos químicos indujeron una mutagénesis química vaya palabra mutagénesis pues eso que esa mutación en vez de ser aleatoria pues no era inducida ¿qué significa inducida? pues que ellos mezclaron un montón de sustancias químicas y expusieron a esos huevos o a esas moscas a esas sustancias y por culpa de todas esas sustancias obtuvieron pues unas mutaciones y analizaron todas esas mutaciones y algunas eran letales y otras no por eso lo de que las alas sean curvadas o que sean lisas o que tengan el ojo blanco el ojo rojo o que tengan pelos en las alas o no los tengan bueno pues eso no las mata por ser diferentes pero sí que consigue que se creen cositas que no vemos bueno y ¿sabéis por qué utilizaron estas moscas? bueno pues las utilizaron porque se parecen bastante a nosotros a ver al final los organismos compartimos mucha base de ese ADN que hemos visto antes que está en el núcleo de las células pues se parecen muchas cosas porque hay muchas cosas comunes que lo tenemos todos y por eso dijeron bueno pues si criamos otros animales que tardan mucho en reproducirse en cambio una mosquita a lo mejor en 4 o 5 días puedes tener otra generación de moscas y así poder estudiarlas bueno y una mutación buena que encontraron los científicos es que hay gente que duerme poco pero duerme poco y está bien eso quiere decir que han conseguido encontrar que esas personas afortunadas porque usan poco tiempo para dormir pues con 5 o 6 horas son capaces de estar perfectamente bien y eso les viene de que hay una mutación en un gen que se llama el gen DEC2 bueno ya veis que cada uno le pone el nombre a los genes como quiere y lo que hacen es que fisiológicamente necesitan menos sueño y además no tienen ningún problema y se sienten bien por dormir menos así que genial verdad pues esta es una mutación de las buenas y bueno como afectan al ecosistema este caso si que es genial mirad habitualmente tenemos originariamente imaginaros que somos estamos hablando del color del cuerpo de un escarabajo vale y originariamente eran todos verdes claritos y de repente pues hay una mutación vamos a pensar que es una mutación natural vale una mutación que ocurre y ya está bueno pues esta mutación puede ocurrir puede a consecuencia de esta mutación aparecen tres colores diferentes un color verde más oscuro uno más clarito y otro más olivazo bueno pues esas mutaciones van creando esa variabilidad en el color de la cubierta del escarabajo pero alguna que es muy desfavorable pues puede desaparecer y por qué va a desaparecer bueno pues si puede ser porque a lo mejor los depredadores al ver ese color dicen uy que ricos estos escarabajos verdes oscuros que los vemos muy bien y en cambio a lo mejor el verde oliva se camufla mejor con otros colores o por ejemplo esos otros colores como son positivos como siguen siguen estando en la naturaleza pues al final dejan mucha más descendencia y al final acabamos teniendo los escarabajos de un mismo color por una razón bueno pues así esto es el proceso que sufre por ejemplo en este caso que os pongo estos escarabajos que vivían en la hojarasca tenían colores anaranjados marrones pardos similares a las hojas y pasaban desapercibidos porque estaban ahí escondidos y se podían mover y los cuervos que se los querían comer pues no los veían pero de repente pum va una mutación y esa mutación aparece el color verde fijaros si todos los demás son marrones en la hojarasca que seca y tiene ese color y si eres verde que va a pasar contigo pues que te va a ver todo el mundo y al verte todo el mundo van a decir uy que rico vamos a por ti empezaron a comérselo y en claro al final si te comes al verde ese verde no se puede reproducir si no se puede reproducir no puede mantener esa mutación en el tiempo con lo cual al final desaparece os fijáis en el esquema de la izquierda veis que verde oscuro desaparece porque al final no es ventajoso con lo cual el que se queda es el escarabajo de color ojarasca y así es como funciona el tema de las mutaciones que os parece conocéis alguna mutación más queréis contarme alguna cosa ya sabéis aquí me tenéis podéis también darle a like si os gusta y bueno quería agradecer también como siempre las fuentes que he consultado así que nos vemos otro día y espero que os haya gustado un abrazo adiós 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 adiós